Señoras y señores, niños y niñas, oigan pues estamos muy contentos, muy honrados de venir aquí al maravilloso barrio de Iztapalapa, a mí me encanta andar escudriñando los puestecitos y todo eso, y estoy viendo una cantidad de cosas que también de los libros, estoy fascinado la verdad, tengo ganas de entregar la cartera, porque si hay unas cosas bestialmente interesantes y muy baratas, entonces yo la verdad quiero, no, no les digo que está barato, si la verdad está padrísimo que haya libros tan accesibles, yo quiero antes que nada agradecerle a Paco, a Paloma, a Claudia, a Marina por supuesto, que también, de hecho creo que iba a estar aquí, por la invitación que nos hicieron para venir con ustedes y pues platicar un poquito recordando a nuestro queridísimo Toño, y yo la verdad nada más quiero hacerles llegar a la palabra de mi querido Rafa, porque yo ya entré en este momento en pánico escénico, así que Rafa, adelante caminante, ay que hablo, pues es que que les digo, es que esto me pasa, tengo un problema de ansiedad que luego luego me arranco y luego luego me da el ataque, pero bueno, ya me aventaron al ruedo, pues que les digo, lo extrañamos un chingo, creo que esto va a ser para toda la vida, que les puedo decir, se le extraña un montón al Toño en el set, detrás de cámaras, en el camerino, en la hora de que nos están maquillando, cuando nos disfrazábamos para hacer sketches, se le extraña, se le extraña echando la cervecita, se le extraña hablando por teléfono, horas, 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 a mí me gustaba hablar por teléfono con él e irnos a comer, creo que también Rafa, tú también te lo pasabas hablando horas por teléfono con Toño, Pepe chateando todo el santo día, está chateando con Toño, ahí me lo saludas, dile que qué cabrón, por qué no vino, sí, se le extraña al pinche Toño, se le extraña, sobre todo saben que se le extrañan los cartones diarios, porque en verdad, y eso lo hemos dicho muchas veces, en verdad era esperadísimo su cartón, porque solía tener la justa mirada que por lo menos yo no veía, el ángulo, era un cuate sumamente culto y con una pulcritud intelectual de primera, era muy, muy, muy aficionado a la geopolítica, tenía una capacidad tremenda, era admirador de analistas geopolítica, me acuerdo que, ¿cómo se llamaba? nos invitó a desayunar con un cuate ruso, ¿no? una vez, ya van a decir que estaba coludido el chamuco, ándale Heinz Dietrich, es alemán, qué pendejo, una disculpa mi querido Heinz si nos estás viendo, ya te cambié de nacionalidad, pero sí me acuerdo que estaba fascinado con su análisis, con su manera de analizar las cosas, ¿qué más? te le extraña eso, ¿no? la cotorreadés, en verdad nos hacía atacarnos de risa todo el tiempo, creo que era como chamaco Montessori, imagínenselo nada más llegando y eres un cuate de 55, 54, lo conocemos desde hace 25 años y era en verdad, era un chamaco Montessori que no podía estar quieto y era experto en los albures, no sé si alguien lo sabía, era un verdadero experto en albures y ahí estábamos él y yo echándonos unas competencias, por supuesto salía perdiendo y totalmente vapuleado y ¿qué más? era fan de los trenes, no sé si también, creo que sí lo sabía, ¿no? era fan de los trenes, cuando dibujaba un avión lo dibujaba perfectamente bien, hay de nosotros, hay aguas de nosotros si nos equivocamos dibujando un avión, a él se lo puso a pinto tres días porque dibujó un avión con un ala de más o más larga, era experto en verdad, sabía el perno del tornillo, de la tuerca, del modelo del año, del metal sacado de tal tierra y todo y era muy amoroso, eso es algo que también quiero decir, yo a mí me tocó como maestro, era un cabrón renacentista como maestro, pero pero luego me compensaba mucho las cagotizas con mucho amor, con mucha generosidad y les voy a contar una anécdota, o sea yo cuando lo conocí fue cuando tenía yo 23 años, en el 95 y me acuerdo que me dijo que si quería ser monero, le dije que sí y al otro día así de la nada, sin saber dónde chingados yo vivía ni nada, me prestó tres libros de quien sabe dónde los compró y ya me puso a chingarle, o sea a trabajar, a trabajar, a trabajar y yo todo desconfiadote, empezando a vivir solo, entonces de todo el mundo desconfiado, dije ¿cómo confía este cabrón en mí? y la verdad todavía me lo sigo preguntando, pero afortunadamente sí, de él aprendí esa generosidad, ese amorzote, ese cariño y sobre todo eso, eran charlas que eran cátedras prácticamente, cátedras sobre las caricaturas, de historia y cátedras sobre la vida, siempre lo consideré como mi hermanito mayor y al final pues sí, en los últimos años nos hicimos muy, muy, muchos, muy grandes amigos y bueno, que les digo, se le extraña un chingo, lo quiero un chingo, yo lo que, yo quiero refrendar y ahorita también lo vamos a repetir todos, o sea, yo creo que un gran homenaje que podemos hacerle a Toño es seguir compartiendo sus cartones, en todos lados, porque siguen siendo muy vigentes, muchos de ellos, ah, por cierto, se fue merecedor del premio nacional de periodismo del año pasado, cosa que me parece uno de los más bonitos homenajes que se le puede hacer porque en verdad era un periodista de primer nivel, a mí me da mucho orgullo caminar entre estos gigantes los últimos 25 años y mi gigante favorito, sí era Toño y pues se nos adelantó, así que bueno, pues yo nada más quiero agradecer su cariño, sus enseñanzas, su amistad, sus risas, no, este, era en verdad una de las mejores personas que he conocido en mi vida y bueno, pues nada más les quiero, les quiero mandar un abrazo, si me acompañan a mi querido Toño, porque acaba de ser su cumpleaños hace poquito, así que muchas felicidades, cabrón. Y ahora sí, le paso la palabra a mi querido Pepe. Hace mucho frío, ¿no? Yo venía todo acalorado y con todo el sol encima y aquí ya me dio mucho frío, yo creo que es la edad, básicamente. Y hablando de edad, efectivamente, como dice Rape, el pasado lunes fue cumpleaños de Antonio Helguera y cumplió 56 años. Él era mucho mayor que yo, yo siempre lo admiré desde chico, pero sí, él era mucho mayor que yo, exactamente 24 horas mayor que yo, 24 horas es mucho tiempo. Imagínense que ahorita nos quedamos callados 24 horas, van a ver que es un chingo de tiempo. Entonces, era mayor que yo, yo le aprendí muchas cosas. Y tras bastantes años de amistad, efectivamente, como también lo dice Rape, pues yo también lo extraño bastante. Y fue un golpe muy, muy, muy fuerte que se haya ido. Y entonces decidí, para enfrentar este duelo, decidí pensar que no se había muerto, que todavía vive, pero lo que pasa es que yo no lo conocía. Yo no lo conozco, no es mi amigo ni nada, no tengo el gusto de conocerlo. Entonces, por eso no lo veo, por eso no desayuno con él todos los lunes, ni platico con él, ni le hablo por teléfono, ni nos lo pasamos chismeando en el WhatsApp, porque pues no lo conozco. Entonces, por eso no lo veo. Pero ahí sigue. Lo malo es que se me hace que se tomó unas vacaciones muy largas, porque hace mucho que veo que no hace un cartón, como los cartones que hacía todos los días, pero ya regresará y seguirá haciendo cartones todos los días. Yo conocí a Toño en 19… yo conocí a Toño Elguera, no me acuerdo si fue antes o después. Pues, fue antes, lo que ya no me acuerdo es antes de qué. No, fue… ¿Cuándo hicimos el chavuiste? 94. Lo conocí en 1995, de hecho conocí al Fisgón en 1995, los conocí al mismo tiempo. Y en 1997 nos invitaron a colaborar en una revista que empezó a circular en 1997, una revista que se llamaba Milenio, Milenio Semanal, que efectivamente era semanal. Y nos invitaron a todos los que hacíamos el… ya no hacíamos el chavuiste, hacíamos el chamuco, nos invitaron a los chamucos a colaborar en esta revista. Y hacíamos tres secciones en esa revista. Hacíamos un cartón editorial que nos lo íbamos turnando, a veces lo hacía Elguera, a veces lo hacía Patricio, ahí de repente a veces lo hacía el Fisgón y a veces lo hacía yo. Había la última página de Milenio, también hacíamos ahí alguna vacilada. Y Patricio, Elguera y yo hacíamos una sección que yo siempre propuse que se llamara Milenio. Por alguna razón les pareció bastante procás el nombre y nunca le pusieron así. Y le hacíamos dos, tres, Patricio, Elguera y yo. Y se nos ocurrieran mil y un tonterías y hacíamos los monos. Éramos muy jóvenes en ese entonces, entonces hacíamos dos páginas en una mañana. En una mañana pensábamos los chistoretes, hacíamos los monos a color. Yo en una viejísima computadora Mac portátil hacía el diseño, guardaba el diseño en un disquet, imagínense, y me iba a las oficinas de Milenio, que estaban en Polanco, a entregar el disquet para que ellos lo bajaran. Poco después, unos meses después, Patricio dejó de colaborar con nosotros y Elguera y yo nos apanicamos y no supimos qué hacer. Invitamos a otro caricaturista a que nos echara la mano, lo hizo algunos números, pero no nos acoplamos con este caricaturista. Y finalmente decidimos seguir haciendo la sección solamente él y yo. Y yo creo que eso ayudó. Fue algo muy importante que ayudó a que una amistad, que era una muy buena amistad, se volviera una hermandad. Realmente, a partir de ahí, el trabajo juntos, y no sólo el trabajo, sino el compartir tantas cosas juntos, nos hizo aún más cercanos. Y nos gustaba mucho hacer esa sección, la sección sin nombre de Milenio. Pero la verdad es que la revista estaba medio chafa y la veía muy poca gente, entonces nos parecía que era muy triste que una sección que nos divertía tanto hacerla, la verdad es que la viera tan poca gente. Afortunadamente, se nos acercó el director de la revista Proceso, el exdirector, ya no es director ahora, de la revista Proceso, la revista de ese entonces, no la misma revista de ahora. Les estoy hablando del año 2005 y nos invitaron a hacer esa misma sección en la última página de Proceso. Y a nosotros nos parecía fantástico porque Proceso era la gran revista de análisis político en México. Y a partir del 2005, Elguera y yo hicimos, durante 17 años ininterrumpidos, la última página de la revista Proceso. Y les cuento una anécdota. Cuando el director de Milenio, cuando nosotros estábamos en Milenio, era Carlos Marín. No sé si recuerdan a Carlos Marín, es un chaparrito de muy mal carácter. No, no es tan alto. Fuimos a hablar con él para decirle que íbamos a colaborar en Proceso y él trató de convencernos de que no nos fuéramos y hasta fingió que lloraba porque nos íbamos. Cuando ya le dijimos que no, que nos íbamos, que no se lo fuimos a consultar, sino que era una decisión tomada. Entonces, ya cambió totalmente de actitud y nos corrió de su oficina con cajas destempladas y con insultos malsonantes, con improperios. De hecho, no sé si me dejan que les diga lo que nos mencionó, porque es una grosería muy fea. Y yo sé que todos ustedes son gente… Bueno, tápense los oídos a aquellos que… Cuando ya nos corrió de su oficina, dijo, bueno, ya… Ah, porque yo era cartonista diario de Milenio, diario. Y obviamente él me dijo, si ustedes van a Proceso, tú no puedes seguir como cartonista diario de Milenio. Y cuando ya nos corrió, me dijo a mí, es más, yo ya tengo con qué voy a poner en el lugar de tu cartón el día de mañana, en la edición de mañana. Voy a publicar en ese espacio mi verga parada. Así lo dijo, así lo dijo. Claro, el espacio de mi cartón era pequeño, ¿eh? No crean que… tal cual. Finísima persona. Tony incluía lupa. Y bueno, a partir de octubre, de hecho del 2 de octubre de ese año 2005, comenzó la sección Mono Sapiens en Proceso, que les digo, hicimos durante 17 años ininterrumpidos, hasta la semana del… la última semana de junio de este año, que todavía alcanzamos a hacer, a hacer esa última sección, mi hermano Antonio Helguera y yo. Yo agradezco, como dice Violeta Parra, gracias a la vida, yo agradezco mucho a la vida que me haya dado la oportunidad de haber conocido a una persona tan extraordinaria como fue Antonio Helguera. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que confesar que yo soy el que más tiempo conocí a Antonio, ¿no? Porque yo conocí a Antonio cuando todavía no era caricaturista. Toño… yo lo conocí porque yo daba un taller de caricatura en una cosa que se llama La Quinta Colorada. La historia es curioso porque a mí me habían corrido… bueno, yo me había salido del uno más uno, habíamos ido a fundar La Jornada y estábamos todos desempleados, ¿no? Todos los periodistas del uno más uno estábamos desempleados y habíamos dado el salto al vacío, no sabíamos de qué íbamos a vivir y me ofrecieron una chamba para dar unos cursos en La Quinta Colorada, en la Casa del Lago y pues los fui a dar. Y en la primera clase que di, pues me llegó entre otros… me llegó Antonio… me llegaron varios chavos, ¿no? Y pero me llegó Antonio Helguera. Y debo de confesar que desde el primer momento me di cuenta que es un chavo que tenía un talento increíble, ¿no? Es decir, el primer chiste que hizo, la primera caricatura que me mostró ya como al final de la clase ya era publicable. El dibujo era bueno, era limpio, el chiste tenía mucha gracia y era un ejercicio de clase, ¿no? Entonces dije, no, pues este es un cuate padrísimo. Y después pensé, bueno, ojalá y no sea, que fue un golpe de suerte y vamos a ver qué nos hace la siguiente clase. La siguiente clase hizo un trabajo mejor y cada clase iba mejorando, ¿no? Era una cosa muy impresionante. Y al final de la… del curso, yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué piensas? Era un chavo, creo que tenía 16 años, ¿no? Y apenas… y estaba saliendo de prepa, ¿no? Era una cosa muy curiosa. Y le dije, bueno, ¿y qué piensas hacer en la vida? ¿Qué carrera piensas tomar? Y me dijo, no, pues pienso estudiar leyes. Y yo me quedé pensando, pues pinche desperdicio, un talento así se pongo a estudiar leyes. Digo, no por menospreciar a los abogados, pero Toño no tenía talento para la abogacía, tenía talento para dibujar, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tú deberías, tú deberías de dedicarte a hacer caricatura política, porque sí la puedes hacer, ¿no? Es decir, yo creo que serías un muy buen caricaturista. Y este… y me da mucha pena contarles eso. Yo normalmente no le hago esto a los alumnos, ¿no? Y yo le dije a eso y me fui esperando a que su papá esa noche me hablara para mentarme la madre, ¿no? Para decir, me está sacando a mi hijo de una carrera seria para llevarlo por el mal camino. Y pero Toño me hizo caso y se metió al esmeralde a estudiar y se lo tomó muy en serio. Y la verdad, luego hasta lo pastoreamos, ¿no? Es decir, Pedro Miguel, que era amigo mío desde muchos años antes, desde que éramos niños, trabajaba en el día. Entonces le pregunté si podía haber un espacio para Toño, para que trabajara Toño en el día y pues me dijo que sí. Le abrieron el espacio, empezó a publicar y cuando salió la jornada pues lo invitamos a publicar en el periódico. Y no es por nada, pero creo que es la mejor inversión que hizo la jornada, ¿no? Terminó siendo un dibujante verdaderamente extraordinario. Él venía de una familia que era, pues debo decirlo, pues de rebeldes, ¿no? Su mamá venía, era refugiada española. Su familia venía huyendo del franquismo, del fascismo pues español. Y su papá venía de una familia de ateos de la región, de región cristera, en Lagos de Moreno. ¿Saben lo que ha de ser ser ateo en Lagos de Moreno? Pues ahora sí, eso sí es amar a Dios en tierra de indios, ¿no? Es decir, eso sí es así como verdaderamente... Odiar a Dios. Odiar a Dios en tierra de cristeros. Es peor que amar a Dios en tierra de... Es una cosa brutal, ¿no? Y Toño venía de esa herencia. Y era muy chistoso porque venía de una familia que era académica. Su mamá y su abuela habían sido maestras del Colegio Madrid y eran muy serias y eran gentes muy respetadas. Y Toño tenía eso, pero además tenía una beta irreverente que era fantástica. Era... Tenía un carácter muy peculiar. Todos ustedes lo conocen. Es decir, todos los que lo conocíamos lo queríamos mucho porque era verdaderamente adorable, pero era bien maleducado, era bien mal encarado, era grosero. En fin, les quiero... Yo estoy convencido que esta anécdota que acaba de contar José sobre Marín ha de haber sido una respuesta a algo que le ha de haber dicho Toño todo el resto de la vida, ¿no? Porque si no, no me lo explico. Marín es un hombre muy educado, ¿no? A Toño le ha de haber parecido fresa el comentario de Carlos Marín. Pero el caso es que Toño se metió a la carrera y la verdad acabó siendo el gran maestro de la caricatura mexicana. Yo creo que es uno de los... Es un dibujante exquisito. Sus retratos son perfectos. Su sentido del humor es perfecto. Además, fue desarrollando un tipo de humor muy especial que era fino, que era agudo, que era duro, que era implacable. Es decir, tenía, como bien dice Rape, tenía el tino de encontrar la pinche paradoja y de plasmarla en un dibujo que además era un dibujo elegante y resulta bien contradictorio que un hombre tan vulgar como Toño acabara haciendo un dibujo tan elegante y tan fino y con caricaturas tan precisas, ¿no? Era un gran dibujante y era un muy buen humorista y era un extraordinario analista político. Yo siempre he dicho que Toño empezó siendo mi alumno y acabó siendo mi maestro. Y es cierto. Es decir, de veras yo le aprendí muchas cosas a él y con él hablábamos... Además, era un hombre muy culto, muy discreto, por otro lado. Es una cosa rara porque era escandaloso y discreto al mismo tiempo, ¿no? Era vulgar y elegante. Era un hombre lleno de contradicciones. Pero con él platicábamos un montón hasta de... Y podemos reflexionar sobre el humor negro y sobre el humor del mexicano y todo eso y era verdaderamente muy divertido. Él acabó siendo un hombre que estudió mucho también la cultura de México, ¿no? Sabía muchas cosas y con él platicaba yo de un montón de cosas. Hacíamos reflexiones sobre lo que es, lo que fue la cultura del humor en México. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero México es un país muy especial a nivel del humor. John Lennon solía decir que los pueblos que más sufren son los que mejor sentido del humor tienen. Bueno, en ese sentido quiero decirles que México debe ser una pinche superpotencia, ¿eh? Porque tenemos, es decir, 300 años de conquista y luego un siglo de dominación, de guerras que fue el siglo XIX, de intervenciones, la intervención norteamericana, la intervención francesa, nos robaron la mitad del territorio, nos metimos y después vino la revolución mexicana y después vino el PRI. Y cuando pensamos que ya había pasado lo peor, vino el PAN. No sé, todo cada vez peor. Tú veías, y luego otra vez el pinche PRI reciclado, ¿no? Yo creo que estamos, ahora sí quiero decir que creo que estamos rompiendo la racha, ¿no? Pero si tú revisas la historia de los presidentes de México, de veras a cuál pinche peor, ¿no? Porque después de, es decir, después de varios años de PRI, llega Díaz Ordaz al gobierno, que era un criminal, ¿no? Y que además, pues era un hombre bien feo, ¿no? Él decía que un secretario de gobernación tenía que infundir miedo. Y él mismo decía, yo soy lo suficientemente feo como para infundir miedo, voy a ser un gran secretario de gobernación. Esas cosas, y debo decirles, Díaz Ordaz tenía sentido del humor, ¿eh? Era un tipo que sabía, que sabía bromear y jugaba mucho con su fealdad, ¿no? En una ocasión, cuando era candidato a la presidencia de la república, él era de Puebla. Entonces, estaban en Tehuacán, en el pueblo de Tehuacán, y había un letrer, una barda de esas que duran como 200 metros, que dicen, Tehuacán con Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz, el único comentario que dice, ¿y a qué sabrá esa madre? Ha de haber sabido horrible. Tehuacán con Díaz Ordaz, ustedes no se lo tomarían. Eso debe estar lleno de bichos, ¿no? Y luego, pero luego de Díaz Ordaz llegó Luis Echeverría, que era como Díaz Ordaz, pero en populista. Y luego de Echeverría llegó López Portillo, que era como Luis Echeverría, pero en frívolo. Y además tenía una esposa que tocaba el piano. Es decir, el país se fue complicando. Y luego llegó Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que estaba diseñado. Yo siempre he dicho que en México el sistema político durante años ha trabajado para los caricaturistas. Es decir, ha trabajado, porque los caricaturistas trabajamos de retratar cosas horribles, de retratar cosas espantosas. Entonces, el sistema político mexicano tuvo la bondad enorme de ya entregarnos precaricaturizados a los políticos. Si ustedes revisan a Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari estaba diseñado para que un niño de cuatro años lo pudiera dibujar y que fuera reconocible. Era pelón, tenía orejotas y tenía bigotes. Con eso ya lo reconocías. Nosotros nada de malo le vemos a eso. Y luego llegó, efectivamente, Ernesto Cedillo Ponce de León, que era también fantástico con su narizote y sus lentes, todos tristes. Y luego llegó Vicente Fox, ¿no? Que parecía increíble porque también estaba precaricaturizado. Hasta, ustedes recuerdan cómo Superman tenía una S pintada en el pecho para que cualquiera lo pudiera reconocer y reproducir. O sea, no te bastaba con ver a un güey vestido de azul y amarillo y rojo volando. Tenía que tener su pinche S acá para que lo identificaras, no te fueras a confundir con otro pendejo, ¿no? Bueno, Vicente Fox estaba más o menos así, porque él era gordo, alto, papadón, con unos pinches bigototes, pero para que no te fueras a hacer horas tenías un pinche cinturón que medía como 20 céntimos, que decía Fox, por si te ibas a equivocar, ¿no? Y después de Vicente Fox llegó Felipe Calderón, que es otro como Salinas, Chaparro, Delentes, etcétera. Y después llegó Enrique Peña Nieto, que era igual de chaparrito, pero este tenía como que era un Salinas de Gortar y un Felipe Calderón que había pasado por cirugía plástica, ¿no? Y que le habían agregado un copete, ¿no? Cosa que le envidian aquí nuestros compañeros. Entonces, todos eran precaricaturizados. Entonces, te digo, en México la cultura del humor es una cultura muy fuerte. Y una de las vetas que siempre cultivamos en México en materia del humor es, primero, la cultura del relajo, que esa cultura Toño la practicaba muy bien. Y tan se practica en México la cultura del relajo que tenemos dos lenguajes del relajo. El primero es el lenguaje del albur, que es un lenguaje que consiste, es decir, la gente puede hablar, los mexicanos, sobre todo los capitalinos sabemos que los mexicanos podemos hablar en lenguaje alburero durante horas, ¿no? Sin perder la compostura y en fin. Pero es un lenguaje del relajo, estamos echando relajo con el lenguaje. Y el otro lenguaje del relajo es el lenguaje de las cantinfladas, ¿no? Que además tiene muchas modalidades. Por supuesto, el que lo pone de moda es Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Que tenía, este, que podía hablar durante largo rato sin decir nada, diciendo, abusando del lenguaje, ¿no? Y el mecanismo de la cantinflada es muy claro. Y es el siguiente, es decir, es usar el lenguaje de manera, el lenguaje generalmente transmite ideas. Lo que hacía Mario Moreno Cantinflas es abusar del lenguaje para que el lenguaje no transmitiera ideas, sino que simplemente se fuera obstaculizando constantemente. Ese es el mensaje, es el lenguaje de Mario Moreno Cantinflas. Y es un lenguaje que se ha desarrollado a muchos niveles. Por ejemplo, Jesúsa tenía, bueno, los polivoces tenían una canción que era muy bonita, que decía, yo quiero preguntarte una pregunta y quiero me contestes con una contestación. Si me respondes, tú me darás la respuesta y, este, y si me entiendes, quedaremos entendidos. Y Jesúsa tenía también, usó también esto en varios sketches, ¿no? Con un cuate que decía, diga, no sé si lo recuerdas, es un sketch muy largo en el que decía, este, ¿qué me dice? No, le dije. Y entonces me dijo, ¿qué me dijo? Y entonces yo le dije, le dije, a ver, le dije, ¿qué me quieres decir? Pues no sé, le dije. Y así se podía hablar horas, Jesúsa. Es un lenguaje cantinflesco. Ayer en la Cámara de Diputados. ¡Exacto! Ahí iba yo. No sé si ustedes se están dando cuenta que Cantinflas tiene hoy en día una nueva heredera que se llama Margarita, ¿no? Y que hace un extraordinario trabajo en la Cámara de Diputados. Margarinflas, dice. Margarinflas. Es decir, no la tomen, no es que esté haciendo mal los discursos. Se está volviendo popular para que la gente le agarre cariño y que acabe votando por ella en algún momento. No se dejen engañar. No voten por esa gente. Es una copiona. Bueno, otra beta importante. Además, con Toño hablábamos de todo esto. Otra beta importante del humor mexicano es, por supuesto, el humor negro. México es el país del humor negro. México, André Breton lo estipuló, lo definió como el gran país del humor negro. Y efectivamente tenemos una vieja tradición de humor negro aquí en nuestra nación. El propio... Y el humor negro es el que se ejercita en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos, ¿no? Hay un viejo ejemplo de esto con el negrito poeta, que es uno de los versificadores coloniales, un versificador popular colonial, que inventaba versos al aire libre en vivo, ¿no? Como un trovador jarocho y que podía... De eso vivía, de contarle versos a la gente. Y cuentan que cuando el negrito poeta se estaba muriendo, fue a verlo un cura agustino. Ustedes ubican cómo son los curas agustinos. Tienen una túnica negra, una pechera blanca y están consurados, de manera que parecen un poco buitres, ¿no? Entonces, cuando muere el negrito poeta, el negrito se acostumbraba a pagarle al cura que te daba la extremonción, se acostumbraba a pagarle un dinero. Y el negrito poeta, pues no le pago nada, pero le recitó un verso que decía, ya la muerte viene al trote cabalgando por mi huerto. Yo ya soy caballo muerto y tú eres mi sopilote. Pero fíjate que es humor negro, ¿no? Bueno, hay una beta del humor negro, que es el humor de las lápidas. De hecho, toda la serie de las calaveras, todo el humor de calaveras, hace el juego de las lápidas. Lo que hace es inventarle a la gente sus lápidas. Decirle, tú lo que haces como imaginarse. De hecho, la tradición de calaveras viene de un texto de Vicente Riva Palacio que se imagina que despierta dentro de 25 años y va a visitar al panteón y lee las lápidas de todos sus contemporáneos. Esa es la tradición de calaveras. Y esta tradición de las lápidas tiene varias expresiones. Se cultiva no sólo en México, sino en otras partes del mundo. El cómico W.C. Fields hacía muchos chistes en contra de la gente de Filadelfia. Era un cómico muy bueno norteamericano y hacía un montón de chistes en contra de Filadelfia. Decía que era la ciudad más aburrida del mundo. Decía, antenoche estuve tres semanas en Filadelfia. Y entonces, él estipuló que en su lápida debería de decir, prefiero estar aquí que en Filadelfia. Y otro que hizo también su propia lápida fue Groucho Marx, que era un hombre fantástico, era un tipo que tenía mucha inventiva. Y pidió que en su lápida estuviera escrito, disculpe usted si no me levanto. Y el propio Cantinflas, hablando de Margarinflas, había estipulado su lápida y había puesto, había dicho, no se le cumplió por cierto, su lápida no dice esto, pero él había dicho en una entrevista que él quería que su lápida dijera, dicen que ya me fui, pero no, ya ven, aquí estoy. Es una muy buena lápida. Yo estoy convencido de que la lápida de Toño está dirigida a todos nosotros y básicamente dice, ¿qué esperan, cabrones? Y bueno, es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias. No, por cierto, ayer que íbamos saliendo de un programa de televisión, íbamos en un coche, un cuate nos estaba dando una ventona a la salida y barrapea afuera y alguien le dice, le dice, Perenice le dice al cuate que manejaba, le dice, oye, no lo vayas a atropellar y Pepe dijo, no, ya perdimos uno. Toño, a Toño le hubiera gustado ese chiste. Sí, sin duda se hubiera atacado de risa. ¡Ah, lo hizo él! Yo sería incapaz. A ninguno. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias. No, no sé si quieran hacer, nos pidieron que les dijéramos que iban a regalarles un libro de Toño, el libro de Toño. Pero ya vimos que ya se los regalaron a todos. Ya se los dieron, ¿verdad? Ah, es de la colección de los últimos 10 años de cartones de, bueno, una selección de los mejorcitos cartones de la jornada y que esperamos que lo disfruten mucho y que sea parte de su mejor librero. Pero no sé si quieran que respondamos algunas preguntas, ¿sí? Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy lectora de ustedes desde el Chahuizle y seguidora de todos sus monos en la jornada y yo, por supuesto, ahora en el Chamuco. Yo recuerdo que ustedes mucho tiempo han participado en ferias y en conferencias y demás y yo lo recuerdo mucho a Elguera porque, la verdad, en esos tiempos, luego, luego se veía que era el más jovencito de todos. En esos tiempos. Y lo recuerdo muy bien porque, bueno, eran, ustedes hablaban un poco más y, pues, siempre muy inteligentes y muy ocurrentes, la verdad. Y lo que sí observaba de él es que él era como más serio en ese sentido, o sea, como que cuando estaban en la mesa, bueno, sí, se ponían de acuerdo, hacían sus sketches y todo, pero él lo veía como más tranquilo cuando era más joven, o sea, lo veía muy jovencito. Y no había tantas expresiones, digamos, políticas hablando, ¿no? Pero ya en las últimas, en sus últimos días, creo que él definió muy bien, ¿no? Al decir que él no podía atacar a un presidente cuando él, así como muchos de nosotros, queríamos un presidente como el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, realmente, todos ustedes, aparte de su técnica, de verdad son muy inteligentes, muy capaces y son hombres muy comprometidos con nuestro país y con todos los mexicanos y muchas gracias por eso. Yo sí te quiero aclarar. Esa aparente seriedad de Elguera en las pláticas que teníamos, se debía a una cosa, básicamente, a que era un huevón. Entonces, nunca preparaba lo que iba a decir. Llegaba a la mesa sin saber, no tener la menor idea de lo que iba a decir. Entonces, siempre pedía ser el último en hablar para que mientras los demás se echaban su rollo, él se ponía a escribir en ese momento lo que iba a decir. Y entonces, pues, claro, estaba serio porque estaba pensando que… Pero siempre eran los mejores porque era ese pánico escénico, ¿no? ¿Cómo se llama? De último minuto. Esa presión de último minuto hacía que… Y la verdad, todos éramos igual de huevones y seguimos siendo y hacíamos más o menos lo mismo. Y les cuento que una cosa que hacíamos, Toño y yo, en las presentaciones, tenemos un juego, cuando terminábamos de hablar, bueno, no, desde el principio, tenemos un juego que era que uno dibujaba, uno escogía a alguien del público y lo dibujaba y el otro tenía que encontrarlo y decir quién era, ¿no? Entonces, ah, es aquel era, ok. Y luego seguí el otro y así. Y nos pasamos toda la plática. También por eso era un poco la seriedad, ¿eh? Porque estábamos haciendo monos. Y eso que dices de que era el más chico, no, ya aclaré yo hace un momento que él era mucho más grande que yo. Entonces, y bueno, ahora el más chico es Rapé, aunque… Aunque parezca lo contrario. Digo, obviamente se ve muchas décadas mayor que todos, pero es el más chico. Es un problema, es una enfermedad muy fea que tiene, básicamente. Pero así lo queremos. Yo quiero contar una anécdota que no tiene nada que ver con Toño, pero que me pasó en el temblor de… en el 2017, algo así, creo que fue. Uno que hubo a la una de la mañana y bajamos así todos el edificio, ya saben, ¿no? Y todos en bata, este, algunos en pijama, este, y de repente una señora, una chica, grande, 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 de verdad, te agarra y se voltea a verme con su cuellito así y me dice, ¿verdad que estuvo más fuerte que el del 57? Y yo, ¡ah, pinche viejito! Y entonces ahí quedó confirmado de que sí, me veo ruco. Y no pedazos. Una vez fue un invitado a Chamoco TV, el Guaymas, que por cierto murió hace unos meses, poco después de Toño. El Guaymas, un guerrillero que estuvo preso, sí, histórico, que estuvo preso en Guadalajara, en Oblatos, y que se hizo un documental sobre la fuga de Oblatos y estuvo el Guaymas en Chamoco TV y antes de empezar a grabar el programa nos estaba platicando cosas y nos empezó a platicar cosas que pasaron en los, sí, en los 50, 60 y nos dice Alguera y a mí, ustedes, pues no, están muy jóvenes, no se acuerdan, pero él sí se ha de acordar. Sí, yo te chingué de edad. Buenas tardes. En Chamoco TV había un apartado que hacía Aliguera que se llamaba Encabezados de Cabeza. yo quisiera preguntarles si nos comparten cómo es que era todo ese proceso, cómo lo hacía se veía muy así real, a quién se le ocurrió cómo se le ocurrió y cómo lo hacían si es posible, gracias era muy real porque efectivamente colgábamos a Helguera de cabeza con un mecanismo muy sofisticado de alambres y arneses era muy muy complicado pero si él siempre estaba de cabeza eran unos brutos, no se les ocurrió voltear la cámara no me chinguen después de hacer 20 encabezados de cabeza dijimos, y por qué no lo grabamos bien y luego lo volteamos en un efecto después, pero pues ya la verdad ya no me acuerdo cómo nacieron los encabezados de cabeza creo que fue una vez si alguien algún político o alguien dijo que el país estaba de cabeza o algo así entonces nos ocurrió hacer un noticiero con puras noticias al revés entonces eran encabezados de cabeza y pues creo que él perdió el volado y entonces por eso le tocó hacerlo y ya se le quedó y luego ya no le gustaba hacerlo aunque pensamos varias variantes una vez hubo unos encabezados de cabeza en el virreinato que se llamaba los bulos de la colonia encabezados de cabeza y luego hicimos uno a Gogo en los años 60 y salía él con peluca disfrazado como Juan Ruiz Gili y se nos ocurrieron varios que ya no hicimos uno era en la prehistoria encabezados de cabeza en la prehistoria entonces él iba a salir así como pues como cavernícola y iba a hablar de las casas de Bartlett pero bueno eso ya no lo hicimos y ya al final se nos ocurrió hacer uno de que él salía de adivino y el de la voz salía de bola de cristal y ese le gustó mucho y ya nomás quería hacer fuerzas es y ya no quería hacer los encabezados de cabeza y fíjense que necio es Toño dijo ya no quiero hacer los encabezados de cabeza y ya no los hace de hecho si su última participación fue haciendo los encabezados de cabeza exactamente no si fue los encabezados de cabeza fue de hecho fue la última vez que lo vimos si pues si eso fue mucho hilo Tamsa un equipazo de producción ahí del canal 22 desde Tebunam que se empezó y si eran unas chingas las que se llevaban pero lo maravilloso es que él se divertía como loco en verdad se la pasaba ahí detrás de cámaras en donde se le ve echando desmadre se albureaba todos los camarógrafos no los dejaba trabajar le encantaba disfrazarse se la pasaba echando desmadre liéndose y todo y a la hora de grabar todo ser yesote exactamente así es alguien más perdón hola que tal este primeramente Fisgón felicidades por tu conferencia magistral de hoy en la mañana en el instituto de formación ahí estuvimos si así ah ok perdón este Hernández pues la verdad me encanta como dibujas no sé si si valga la pena la apología pero cuando dibujas a mí me parece estar viendo a Stan Lee no sé si lo ubicas es buenísimo bueno me encanta y rapé pues la verdad también muchas felicidades digo estar en ese medio un poquito complicado como es Milenio y que te haga siempre hacer de la voz la verdad es que sí dejas patente ahí mucho a tu comentario muchísimas gracias por acompañarnos aquí a esta palabra felicidades mi pregunta es la siguiente este hoy obviamente se acuerdan de la reunión con el presidente el famoso desayuno en el cual fueron criticados por varios bots de la derecha algo que ustedes recuerden delguera que haya comentado ahí con el presidente algo significativo bueno no fue desayuno fue comida fue la famosa paella que les hizo mucho daño a mucha gente de la derecha esa paella una cosa que pasó ese día fue que López Obrador nos nos dio un tour por palacio nos enseñó muchos lugares muchos espacios muchas cosas y después nos nos enseñó un un modelo del tren maya y y a Alguera le gustó mucho el modelo del tren maya porque Alguera como bien dijo Rappel al principio le gustaban mucho los trenes y le encantó un modelo de escala pequeño del tren del tren maya una maqueta una maqueta y se y le dijo llévatela se la regaló y luego se la regaló Alguera entonces yo le dije al peje oye a mí me gustó mucho un cuadro que vi aquí atrás y me dijo a ver espérame tantito y se metió a un cuartito ahí y sacó un ganso que decía me canso ganso me lo dio y me dijo toma para que no estés chingando bueno luego Pedro Miguel subió una foto donde estamos Toño y yo y Toño con su tren y yo con mi ganso y dijo Pedro Miguel que el presidente había nombrado Alguera el nuevo director del proyecto del tren maya bueno pues este amigo alemán Heinz Deterich que dijo Rappel lo creyó y le llamó Alguera para felicitarlo por su nombramiento entonces bueno ese es un par de estampas de ese día desde ese día dudamos de la calidad del analista porque pues no me chingues como si así entendió el mensaje pues que como entiende la realidad bueno pues muchísimas gracias por estar aquí un honor estar aquí con ustedes y esperemos vernos muchas veces más gracias muchas gracias al Fisgón Rapey Hernández por su participación en este homenaje una foto una foto colectiva en este homenaje en este homenaje